Queridos hermanos todos en el Señor, quiero invitarles a todos ustedes a saber llevar con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, desde nuestra fe este tiempo. Qué hermoso es estar ante nuestra Madre Santísima, pero también es hermoso saber que ella, desde aquí, nos bendice en donde estamos. Quiero, por eso mismo, invitarles a permanecer en sus hogares lo más posible para evitar el contagio del coronavirus. Y por eso mismo, aún así, les digo que nuestros horarios de apertura parcial de la Basílica son muy restringidos. Serán desde el día 9 de diciembre hasta el día 10 de enero, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Los sábados de 7 y media de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 6 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Todos ciertamente, considerando que si tenemos síntomas o hemos estado en contacto con alguien, es preferible quedarnos en casa. porque nuestra fe sabe también que nuestra Madre Santísima nos libra de todo mal. Su amor y sus ruegos son muy poderosos, pero también nos invitan nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Por eso, sigue habiendo muchos contagios en nuestra ciudad de San Juan y en otros lados, porque tal vez no hemos tomado a veces las medidas que se necesitan. Les invito a cuidarnos, a seguir confiando en nuestra Madre Santísima y a llevar esa alegría de Cristo con nosotros en nuestros hogares. Les envío de corazón mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.